Hola a todos, hoy me gustaría compartir con vosotros una corta rutina de pilates en nuestro core, abdominales o también lo llamamos en pilates powerhouse como centro de poder. Estamos sumados en la posición neutra de tu columna, así que te invito a un lado a arquear la espalda y sentir como se abre este arqueo, este espacio entre el suelo y tu columna. Y al exhalar, todo contrario, vas empujando la espalda hacia el mar, puedes poner la mano y ver que no puede pasar la mano, no debería. También incluso puedes poner tus manos en las retas ileacas, los pulgares, y como un poquito empujar las retas ileacas hacia tus rodillas a inhalar y sentes como se arquea la espalda y al exhalar, devuelves, inhala, arqueas, exhala, aplanas. Poco a poco, sentes que este movimiento se vuelve el más suave, no tan brusco. Bien, y encuentras una posición neutra, neutral, donde no está ni muy plana, ni mira que haga un espalda, ¿de acuerdo? Entonces el ombligo va hacia adentro, los tías ligeramente cerradas, y si que mantengo activo mi glúteo, mantengo hombros relajados. Vamos, y voy a subir los talones del suelo, inhala, sube pierna derecha en 90 grados, exhala, vuelves apoyando la espalda, inhala lo mismo, izquierda, exhala abajo en 3, 2, 1. Las dos piernas a la vez, inhala, subo, exhala abajo en 3, 2, 1. Y baja, que sientes que tu espalda no cambia posición, izquierda, y baja en 3, 2, 1. Las dos piernas, no sé que lo estás haciendo muy rápido y te parece una puntilla, pero piensa que no lo eres. Concéntrate en tu centro, en el abdomen. No es el movimiento de tus piernas, sino el secundario de las piernas. Lo importante es mantener estable la apéndice y la columna. En el abdomen. En el abdomen. Desde aquí, junta las dos piernas, pies juntos, inclina las dos piernas a la derecha y se va al lado izquierdo de la cadera. Exhala, vuelves al centro en 3, 2, 1. Inhala, lado izquierdo, hombros en el suelo. Exhala y recoge, recoge al centro. Me muevo con movimiento muy preciso y siempre manteniendo el ombligo hacia el dentro. Inhala, exhala. Adelimos un poquito más. Inhala, lado. Inhala, estira, pierna izquierda. Exhala, doblas y regreso. Inhala, lado. Inhala, estiro, pierna derecha. Exhala, doblo y regreso. Inhala, estiro, estiro, pierna derecha, regreso. Última vez. Estiro, ombligo dentro, cierro las costillas. Bien. Hacemos un ejercicio que es top, top, top de pilates. Se llama hand break. El siguiente. Y es en el suelo, piernas juntas. Inhala, sin movimiento. Exhala, subo la cabeza, las escáforas, los brazos a largo hacia los talones, como si te hicieron con los talones. Inhala, sigues. Exhala, bajo en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Una más. Inhala. Exhala, barbilla, pecho, cierro los costillas, hombros hacia mi espalda y lado. Inhala. Exhala, en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Segunda barbilla, piernas y noventa grados. Si practicas pinafias, estamos juntos, las juntas separadas, los días al ancho de la cabeza. Mantén, espalda pegada hacia el suelo. Inhala, sin movimiento. Exhala, subo la cabeza, la columna, largo los brazos. Inhala, fíjate el ombligo. Exhala, bajo la cabeza. Y la cabeza. Una más. Inhala. Exhala, enrolla el cerebro. Inhala, los dedos de las manos asqueradas. Exhala, bajo la cima. Cuatro, tres, dos, uno. Estira piernas arriba. Inhala, sin movimiento. Ombligo hacia mi espalda. Exhala, cabeza, columna, largo los brazos delante que quieres tocar. Inhala. Exhala, bajo. Cuatro, tres, dos, uno. Inhala. Ombligo dentro, lo espalda aquí. Exhala, pateca, columna, al lado. Inhala, y uno de los brazos. Exhala, bajo, 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 bajo. Dobla las piernas, abraza las rodillas al pecho. Se hace fuerza, muerto, muerto un poquito. Lado a lado. Bien. Bueno, eso ahora será el momento completo. Lo vamos a hacer también con estos tres fracciones, tres opciones de las piernas. Inhala, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala, dos, tres, cuatro, cinco. Inhala. Exhala. Ahora subo la cabeza a la columna, largo los brazos, bombeo. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Inhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Inhala. Exhala. Exhala. Visualiza las piernas. Inhala. Exhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Una más. Mírate el ombligo. Exhala. Ombligo dentro. Inhala. Y doble las piernas. Regresa suave. Enhala. Puedes mover un poquito el cuello, lado a lado. Muy bien. Talones cerca de tus escaleras. Asegúrate que con las manos puedes encontrarnos. ¿Bien? Siente que inhala, de nuevo, hay que ser queo. Pero ya no lo exageras. Ya lo tienes por tu columna. Exhala. Exhala. Y aplana la espalda unido al cilindro. Y suavemente que aquí hay como algo pesado y tu unido se une. O si tienes hambre. O si haces tan poco y tienes que... Bien. Y desde aquí. Inhala hacia la espalda. Inhala. Exhala. Planala. Contrae los glúteos y sube la cadera. La columna. Vértebra por vértebra. Inhala sin movimiento. Exhala. Bajo las costillas. El estómago. El ombligo. Vuelvo con la espalda plana. Quiero bajar la vértebra por vértebra. Y un último glúteo. Y regreso del lado glúteo. De nuevo. Inhala. Exhala. Planta la espalda pubis hacia aquí. Y sube la cadera como si alguien respira desde las anteriores hacia delante. Y subes una diagonal. Inhala. Exhala. Baja el esternón. El truco es mantener tu cadera activa. Manténla activa. Pienso bajar aquí. Pienso bajar el pecho. El pecho. El pecho. El pecho. Ombligo dentro. Pero mira aquí como una cuchillita, ¿no? Y último es el lado de la cadera. Inhala. Exhala. Pubis hacia aquí. Glúteo activo. Y luego subiendo. Subo la columna. Vértebra por vértebra. Mantén. Mantén comprobado. Mantén comprobado. Inhala. Exhala. Tira las costillas. Bajo vértebra por vértebra. Ves un anita. Ves un anita las vértebras. Ves muchas. Ashala. Y regreso. Muy bien. Desde aquí. Junta los pies. Junta las rodillas. Inhala. Para exhalar. Fuente. Y subo la cadera. La columna. Fuerte piernas. Ves las manos. Mantén. Rodilla derecha al pecho. Uno. Estira la pierna arriba. Dos. La bajas un poquito alargando y subes. La bajas alargando y subes. La bajas alargando arriba. Ahora la bajas un poquito y dobla las piernas juntas. Inhala. Exhala las costillas. No tengo glúteo activo. Las costillas. Ombligo dentro. Espalda media. Espalda baja. Coxies. Inhala. Ok. Nos falta otra pierna. Así que inhala. Exhala. Un rigo dentro. Glúteo activo. Y subo. Cuatro. Tres. Dos. Una. Firme este puente. Bien. Cierna al pecho. Uno. Estira la pierna arriba. Dos. Baja alargando. Y sube. Mantén el puente. Firme. Y sube. Glúteo activo. Sorenteặt en tu cadena. Sube. Baja o agaba el suelo. Dobla la pierna. Ad números juntas. E antesixe. Y glúteo activo. Sola el estermón. Sin prisa. Ombligo hacia su espalda. Y regresa con control. Abraza las rodillas, art poemas. Sube tu frente a tus rodillas. y balancear delante y atrás, delante y atrás, hasta que puedes sentar. Muy bien, desde aquí vamos a hacer el movimiento que a mí me gusta mucho, se llama rolling like a ball, entonces es rodamiento como una pelota. Bien, vamos a coger una muñeca, cualquiera, y abrazar tus piernas cerca de los tobillos. Si tienes un bloque, fantástico, recoge el bloque, tobillos y tus piernas. Bien, desde aquí, tú eres ya una pelotita, pero no tienes pelotita dentro. Entonces, redondéate, empuja el ombligo dentro y busca este espacio entre tu pecho y los musos. Hombros relax, mirada hacia tu estómago. Desde aquí, rueda una vértebra. Aquí atrás y vuelvo a exhalar. Si hace falta, baja los pies al suelo. Está bien. De nuevo, ombligo dentro, rueda una vértebra, bascula la pelvis. Aquí, frente la perna un poquito y déjame andar y vuelve a exhalar. Bien. De nuevo, ombligo dentro, bascula la pelvis. Sí, frente, 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 frente. Ruega atrás y exhala ombligo dentro. Dos veces más, mantén tu mirada hacia tu ombligo. Y usa tu exhalación para volver. Y nada, frena, frena. No quieres hablar rápido. Quieres exhalar y volver. Una más. Y sin prisa, hazlo lento. Exhala. Muy bien. Espero que hayas masajado la columna bien, hemos trabajado el centro un poquito. Si tienes alguna pregunta, por favor, estoy a tu selección. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!